Es una carta de amor. ¿Sabes? Yo sé recordar que cuando estuve de mí, ella me pudo levantar. Por eso yo estoy contigo. Y hoy también te justifico de que ella es mi eterno refugio. Sí, una cosa de todo decir, es que como yo he sido muy feliz, y hoy por fe no declarar, y a la vez sonreír, es que ella se ha convertido en la razón de mi existir. ¿Sabes? Ella me guía por la seta estrecha. Ella me dice que yo tengo esperanza, aunque la vida yo pierda. Es por esto que ella yo he supermigido toda mi vida, porque es el mejor manantial. De sabiduría, oh, vivia querida. Gracias por haber sentido a mi vida. No sé qué será de mí. Sin ti no existiría. Si pudiéramos durar todo el día hablando de esas grandes maravillas, pero lamentablemente algo a ti le quedarte. Una mala noticia, yo me pregunto, ¿qué está pasando en el día? Hay algunos hermanos en la iglesia que están cambiando la Biblia por la tecnología. Y hay hermanos que comienzan a cantar, y en vez de un interno sacan un celular. Y la cita biblia es que la buscan, controla la pantalla, toca. O quizá ya no la usan porque ahora todo está mejor, porque ahora todo el hombre se encarga. En un proyecto, mi Biblia no se descarga. No necesita batería. Escucha bien, iglesia querida. No te desengañar por falsa fantasía. Haz que la Biblia sea tu hombrera. Recuerda que en el mundo tú eres la iglesia. Recuerda esto y llévala contigo. Vivir es la palabra de mi papá. Por eso no la debes cambiar. Satanás en el pasado quiso eliminarla físicamente. Pero con mi Dios nadie puede. Porque el dijo, mi palabra. ¡Permandece para siempre! ¡Amén!